Bueno, y aquí andamos en las cámaras con mi compa Paco, su compa Mario El Gado Jr., ya saben, aquí cantándoles una composición del viejón, al malito para componer, mi viejo. Aquí andamos en las instalaciones de Sánchez Gardening, gracias a mi compa Chaki, y pues un currito que tenía un chingo de ganas de cantarles, que dice, más o menos así, compa Freddy, échale ahí. Mirando las estrellas, al pie de la montaña, le di un beso a mis hijos, y me puse a llorar, donde andaran mis plebes, como le están pasando, me estarán extrañando, o me olvidaron ya. Y soy de cuero duro, pero el corazón siente, que estoy siempre consciente, de que un día me aleje, para buscar fortuna, mejor vida y progreso, y si logré todo eso, me valgo descuidés. El primer día de escuela, madrugaba de fiebre, verlos tristes fue alegre, y con ellos correr, no les faltó el dinero, pero si aquel cariño, que necesita un niño, empieza a crecer. Los montes son mi vida, el cerro mi palacio, que corren los despacios, eso me hace feliz, no saben cuánto añoro, estar junto a los míos, pero me dejan frío, si me muevo de aquí. Dir diez mil perdones, no me devuelve el tiempo, y correrán más lento, si muero de llorar, la muerte nunca espera, vale más darnos prisa, siempre hay cosas en lista, para recuperar. El primer día de escuela, madrugada de fiebre, verlos tristes fue alegre, y con ellos correr, intenta con dinero, comprar de vida un año, y que me parta un rayo, si lo puedes hacer.